Hola que tal familia muy buenas tardes la abogada Tania Pastor reacciona a la renuncia del defensor de Héctor Silva y también el diputado Cristian Guevara está valorando en incrementar el valor de la demanda de 50 mil a 100 mil dólares pues les cuento que esta mañana señores llegó Héctor Silva y el diputado Cristian Guevara quien lo está demandando por difamación y calumnia al juzgado de sentencia pero resulta que el abogado defensor de Ilva ha presentado su renuncia y ahora nos acaban de informar que él está presentando su renuncia el abogado defensor 10 minutos antes de entrar a la audiencia esas son tácticas dilatorias cuando él muchísimas veces dijo que tenía decenas, cientos de pruebas que no lo hacía porque había reserva del caso, pedí que se quitara la reserva del caso ha dicho algo, ha presentado algo, si mi partida de nacimiento presentó de prueba o sea, acaso duda que yo he nacido, acaso duda que yo estoy aquí las partidas de mi esposa, si yo nunca he negado a mi esposa, casi me iba a sacar por mis universos pero yo con ella felizmente he casado entonces yo creo que ahorita se le cae todo el caso, se le cae todo el show yo creo que este muchacho fue irresponsable y bien dice que el pez por la boca muere yo aquí me he presentado porque el que nada debe nada teme yo no he hecho ninguna negociación ilícica no he ejercido tráfico de influencias no he recibido ni un tan solo dólar por un contrato con una institución pública la que sea, ni una alcaldía del país, ningún ministerio, nada él dijo que yo tenía nexos, que tenía claras conexiones que había recibido cientos de miles de dólares y el día que le toca comprobarlo, está con estas acciones cobardes para mí y este es el momento que ya estaban dentro de la audiencia en donde el abogado le presenta la renuncia a la jueza escuche usted los derechos de defensa y debido al proceso de su reconocimiento desde el momento que, primero, en la audiencia de aportación en la emisión de prueba, usted me volvió el escrito en el que yo había consignado toda la prueba y había anexado toda la prueba para el argumento que había sido presentado extemporáneamente y no había sido incorporado al proceso su señoría, en ese momento fue un despecoso decisión y se lo tomé sin embargo, está la resolución del 27 de diciembre de 2023 en la que claramente usted me manifiesta que se ha atendido por incorporada la prueba y que iba a ser descubrida luego, su señoría en la audiencia de aportación en la emisión de prueba usted señaló tentativamente para el lunes, martes de la próxima semana la entrega del acta lunes o martes 5 o 6 y yo he estado llamando constantemente a dudar a personal, me solicitando y no se me ha notificado hasta el día de hoy desconoco cuál es cuál es el resultado cuál es la prueba de mentira cuál es la prueba de decisión cuáles son los fundamentos en todo caso que el lunes 11 una estadounidita presentó más de su señoría yo tengo el derecho tres días para presentar recursos regulatorios me dice usted de acuerdo al artículo 341 yo he quedado notificado aunque no piense la impasta con imprudencia a la cámara que dice que las notificaciones tienen que ser realizadas mediante la lectura íntegra en la acta o en su defecto entre algo que la misma o por medio de ese día y nada de eso ha pasado hasta el día de hoy 10 de la mañana no tengo conocimiento de la acta ¿cuál es la gran opinión? entonces yo me mantengo ya, tenemos ahí con el acta el acta se hizo literalmente como aparece en la grabación porque yo sabía que se iban a dar esas situaciones así que literalmente atacaron sus pies aquí salió de él y eso se impactó son actas que aquí no se dan normalmente no se dan entonces como le repito no solo eso ahí está amigos esta fue la razón por la cual el abogado decía que estaba presentando la renuncia y es porque no ha recibido el acta de audiencia probatoria o sea que no saben cuáles pruebas fueron recibidas y cuáles no que estos presentaron según ellos presentaron pruebas y se lo dijeron en frente a la abogada y así era como él decía que ya no quería continuar defendiendo a Héctor Silva y la justificación o la razón que el abogado da por su renuncia es que hay faltas graves al debido proceso pero vamos a escuchar que es lo que ha dicho Héctor Silva en donde dice que esto no es una práctica dilatoria sino que realmente hay faltas graves en este proceso escuche que dijo día de hoy una renuncia ya no seguirá él ejerciendo mi defensa él presentó un escrito y en su escrito de renuncia detalla que sus motivos tienen que ver con faltas graves al debido proceso que se han dado durante estos durante todo este tiempo y la última siendo una de las más graves probablemente es que hasta el día de hoy nosotros seguimos sin recibir el acta de la audiencia probatoria que se realizó hace dos semanas es decir nosotros no sabemos oficialmente que pruebas fueron recibidas que pruebas no fueron recibidas venimos a esta audiencia a ciegas mi abogado renunció tendré yo que ahora seguir enfrentando el nuevo proceso con una nueva defensa esto en ningún momento es una técnica para dilatar ni un acto de cobardía aquí estoy dando la cara es absurdo pensar que para mí sería un escenario favorable el hecho de estar aquí en este momento sin contar con una defensa técnica pero esas son las situaciones en las que estamos debido a las faltas que el abogado denuncia al debido proceso que se han dado quiero decirles también que este caso ya no es solamente un caso jurídico o legal este es eminentemente también un caso político la parte acusadora le solicitó a la jueza que enviar un oficio en mi contra al tribunal supremo electoral y eso no se lo dice el diputado Guevara en sus declaraciones el diputado dice que nosotros tenemos miedo porque nuestro partido va a desaparecer porque yo no voy a quedar electo en las elecciones al contrario yo creo que quien tiene miedo son ellos porque si no tuvieran miedo no le estarían pidiendo a la jueza que mandar oficios en mi contra al tribunal supremo electoral lo que esta parte acusadora busca es una sentencia express para inhabilitar mi candidatura pero a todas aquellas personas que están buscando inhabilitar esta candidatura quiero decirles que yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para defender mi derecho de representar y a esta renuncia del abogado defensor de Héctor Silva ya ha reaccionado la reconocida abogada y analista Tania Pastor en donde ha citado tres puntos importantísimos dice el primero uno por la boca muere el pez por eso cuidado al hablar número dos aquí y casi en cualquier parte del mundo que su abogado defensor renuncie a las puertas de la realización de una audiencia sin garantizar que su cliente quede cubierto podría sugerir abandono o táctica dilatoria oiga esto lo está diciendo una abogada especialista que posiblemente esto podría ser un abandono o táctica dilatoria número tres dice garantías mínimas todos sabemos que nuestro sistema judicial requiere depuración aún pero renunciar abduciendo falta de garantías mínimas en una acusación es una acusación grave hacia el juez sentenciador del caso a ver si no le toca demostrar lo que dice también al abogado miren que delicado esto las acusaciones que está haciendo este abogado contra la jueza al decir que hay faltas graves al debido proceso también tendría que ser demostrado por este abogado defensor por último dice tania según la tesis de la defensa de silva todos los defensores deberíamos entonces renunciar a la defensa de nuestros clientes se comprende los abogados litigantes siempre hemos luchado por nuestros clientes a pesar del sistema bueno lo que no lo corrompemos sí eso es lo que ha dicho tania pastor que por cierto tania pastor es una de las mejores abogadas y analistas que tiene nuestro país pero que también ella decidió renunciar al caso del señor alejandro mason lo dejó abandonado y ahora ha reaccionado al abandono que le ha hecho el abogado defensor a héctor silva qué opina usted de esto está de acuerdo con todo lo que ha comentado la abogada tania pastor vamos a escuchar ahora qué es lo que ha dicho por último el diputado cristian guevara en donde está pensando aumentar ahora el precio de la demanda pasarla de 50 mil a 100 mil dólares y solo quiero poner un mensaje bien claro él tuvo un caso y lo ganó en el tech verdad y ahí si el sistema funciona y ahora que él no ha podido aportar ni una prueba y ahora que él siente que va a pagar las consecuencias por haberme acusado a mí falsamente ahora el sistema está en contra o sea que el sistema funciona solo cuando a él le conviene esto no es así así que ustedes han visto de todas las tácticas dilatorias de toda la cobardía incluso vieron hasta allá hasta allá adentro yo oía los gritos de él de la desesperación y como repito su carrera política no está acabada porque nunca empezó así que bueno yo creo que le queda claro el pueblo salvadoreño que yo me he presentado que yo he hecho lo correcto que he hecho lo justo lo legal y lo correcto siempre y el que nada debe nada teme y por eso estoy aquí y sin reserva de caso dándole la cara ante ustedes ustedes han sido testigos y bueno no sé si hay alguna pregunta sobre las presuntas pruebas que va a presentar un día antes que se desarrolle la vista ay no ya viene papito desde el 10 de agosto viene diciendo que va a presentar pruebas que las presenta y si hoy las pudo haber presentado ahí va a ser un show tifo y por cierto los de foco no vinieron verdad ah como no les convenía hoy no vinieron los de foco ahí los de gato andan pero no vinieron entonces que ya le pare que haga las cosas ante la ley no ante el show ya siente él que paga los 50 mil pues estamos valorando ahorita con equipo asumirlo a 50 mil por delito a 50 mil por delito a 50 mil por el delito de calumna y 50 mil por el delito de infamación porque ya demasiado creo que los niños del blu se lo merecen por cierto de las cosas que yo si quería pedir ante la jueza para que no dijeran que yo me quedé con un dólar es que los cheques fueran expedidos directamente a la fundación del hospital blu ahí está esas fueron las declaraciones del diputado quien está demandando a Héctor Silva y lo está retando que entonces presente las pruebas si es que en verdad las tiene porque ya viene hace rato diciendo que las va a presentar pero Héctor Silva por último ha dicho la audiencia final ha quedado programada para el martes 19 de diciembre o sea este próximo martes el lunes 18 también presentaremos al público todas las pruebas que respaldan las declaraciones por las cuales he sido demandado y amenazado pase lo que pase el país tendrá la verdad seguimos caminando es lo último que ha dicho Héctor Silva respecto a este caso y que la audiencia será el próximo martes que opina usted de todo este deschongue que está pasando contra el diputado y el concejal de San Salvador cree usted que este caso realmente esté amañado y que hayan faltas graves al debido proceso o es que simplemente el señor Héctor Silva no tiene pruebas que presentar déjeme en su comentario mi nombre es Alexis hasta pronto